Hola, ¿cómo están damas y caballeros? Me da mucho gusto saludarte y estar nuevamente en un nuevo video para todos ustedes. Hoy quiero presentarte este nuevo formato que se me ocurrió para dar contestación, porque toda la semana me han estado preguntando sobre esta información que se liberó por el lunes o martes de la semana pasada, en el cual se señalaba que Huawei se daba por vencido en Europa, que Huawei iba a salir del mercado europeo. Bueno, pues quiero decirte que no es nada más, es puro amarillismo, son puras situaciones que realmente se ve en los medios que lo señalan, quién les está marcando la línea y qué es lo que tienen que decir. Y pues obviamente, si es tu primer pregunta que me vas a hacer, ¿Huaiw se va de Europa? ¿Definitivamente no? No se va de Europa. Ahora, para estudiar lo que está sucediendo, también yo te he indicado que muchas veces yo he sido comerciante toda mi vida y entiendo perfectamente la estrategia de mercado que está siguiendo Huawei. Si tú tienes un negocio, tienes que ver la manera de que sea rentable y que sea operativo. También quiero decirte que hacen mucho drama ese medio que señaló de Europa y hay un detalle, los países de Europa son muy pequeños en territorio. De hecho, quiero decirte que todo el territorio que tiene mi país México, te voy a contar cuántos países caben de Europa en el territorio que tiene mi país México. En el territorio que tiene México, Cabrían, Macedonia, Austria, Albania, Suiza, Eslovaquia, Portugal, Bélgica, Serbia, Estonia, Dinamarca, Alemania, Montenegro, Bulgaria, Bosnia, Bosnia, Herzegovina, Inglaterra, Irlanda del Norte, Países Bajos, Dinamarca, Chipre, Luxemburgo, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Lituania y República Checa. Todos esos territorios caben en lo que es México, para que veas la dimensión de países y que el territorio no es muy grande. Entonces, aquí entra otro detalle que es muy importante señalarte. Huawei, después de los vetos y restricciones, ha sufrido el acoso en todos los países de Europa y los que son aliados de Estados Unidos han decidido quitar todos los equipos y prohibir todos los equipos de telecomunicaciones de Huawei. Ahora bien, en esos países donde no te van a permitir hacer tu inversión, siendo comerciante y siendo un inversor, yo te pregunto, ¿para qué Huawei se quedaría en esos territorios? Jamás se ha hablado de que Huawei ya no va a vender sus productos en Europa. No es eso, lo que pasa es que está tomando decisiones corporativas. Se va a trasladar, te leo lo que yo tengo ahorita de información. Mira, la información es la siguiente. Huawei actualmente va a dividir Europa en dos mercados. Europa Occidental, que se va a dirigir desde Dusseldorf, Alemania, y Europa del Este, donde se incluye a los países nórdicos, que esta sede se manejará desde Varsovia. ¿Por qué escogió Huawei Dusseldorf, Alemania? Porque te lo voy a explicar en un video, concretamente esa nota. Alemania ya le dijo a Estados Unidos que ellos no van a prohibir los equipos de telecomunicaciones de Huawei. Huawei, ellos van a hacer un programa para estudiar cada punto que vaya instalando Huawei. Ellos lo van a estudiar y lo van a analizar. Pero ellos definitivamente ya dijeron que no van a prohibir a Huawei. Entonces lo que está haciendo Huawei es salirse de los países que se han mostrado aliados de Estados Unidos para dividir las operaciones donde sí va a tener oportunidad de negocio. Y es totalmente entendible y es totalmente lógico. Aparte de que Huawei no solamente son los smartphones. Huawei es una empresa global. Huawei vende equipos de Wi-Fi, vende equipos de telecomunicaciones, vende Smart TVs, vende Smart Watch, vende tabletas, vende computadoras. Prácticamente vende todo y está a punto de lanzar mundialmente también su línea de autos eléctricos. Que también eso nos meteremos en otros problemas porque a los fabricantes que están actualmente no les va a convenir que tampoco Huawei, Xiaomi o Foxconn empiecen a vender sus automóviles eléctricos tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero bueno, eso lo hablaremos en otra situación. Entonces ahorita lo que yo te vengo a aclarar y también esto, también esta nota que me señala, también esta mañana se informó que la señorita Meng Wensao, la hija de Ren Senfei, que es con la que empezaron los problemas que fue detenida en Canadá, quiero que sepas, también te lo voy a ampliar en un próximo video, esta mañana Estados Unidos ya retiró los cargos a esta señorita. No pudieron comprobar de lo que se le acusaba, que me han vendido tecnología a Irán con una empresa de telecomunicaciones de Huawei y esta mañana precisamente ya retiró los cargos Estados Unidos en Canadá. Más que nada no pudieron demostrar de lo que le estaban acusando. Bien, también se explica que Huawei tiene alrededor de 12 mil empleados y varias personas conocedoras de este asunto han confirmado que todo este personal laboral manejará y trabajará eficientemente desde las dos sedes que va Huawei a establecer en Europa. También en Europa, Huawei va a renunciar a la parte de mercado que se denomina 5A, que son los cinco ojos. Es un grupo de seguridad formado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Todos estos países ya avisaron, ya notificaron que no van a dejar que se pongan equipos de telecomunicaciones de Huawei en sus territorios. Entonces, pues tiene lógica el movimiento que está haciendo Huawei. Te recuerdo que Huawei posee varios negocios, incluidos los de consumo y corporativos. Por lo tanto, Huawei dirige estos dos negocios diferentes en diferentes mercados en función al dominio que tenga en cada territorio. El informe también apunta principalmente al negocio corporativo de Huawei y su reducción que ha sufrido después de la prohibición de Estados Unidos. Así, Huawei se va a estar enfocando más en el terreno debido a los mercados donde tiene alta popularidad. Por lo tanto, va a dejar el movimiento en los territorios donde no tenga sentido seguir operando. En Europa, Huawei seguirá vendiendo dispositivos de consumo como tabletas, smartwatch, audífonos y dispositivos informáticos a todos los usuarios globales. Entonces, eso es lo que hoy se ha dado a conocer de información y pues yo quería aparecer para todos ustedes porque me lo han preguntado infinitamente esta semana y pues no. La contestación es simplemente que Huawei está tomando una decisión corporativa y obviamente pues es muy lógico que abandone los mercados donde no se le va a permitir hacer negocios pero Huawei está más viva que nunca. Yo, sinceramente, este año te agradezco el apoyo que me has brindado, que me has dado pero has visto que he ido a muchos eventos de Huawei. Tengo mis equipos de Huawei y considero que este 2022 Huawei ha vuelto a tomar territorio. De hecho, te lo he señalado en varios videos y otra vez en China ya está en el top 5 otra vez de ventas. Totalmente Huawei está regresando. De hecho, los unboxing son equipos maravillosos. Ahorita este es el último que me ha proporcionado Huawei. Lo estoy probando para todos ustedes. Es el Y61. ¿Qué te puedo decir del Nova 20, del Nova 10 Pro? Ya viene el 20, por cierto. Tengo todos mis equipos de Huawei. De verdad. O sea, todas las personas que hablan de todo este tipo de detalles, de todo este tipo de cosas, simple y sencillamente es amarillismo total. Infórmate en los lugares correspondientes. Infórmate donde hablamos los temas con profundo conocimiento de causa y que sabemos cómo está la situación. Pero definitivamente, si tú vives en Europa, no tengas ninguna preocupación. Huawei va a seguir operando. También, yo que he platicado con los ejecutivos de Huawei, les he preguntado, porque por lo menos en América Latina, me han expresado muchos suscriptores que han quitado tiendas. Han quitado tiendas en varios países de América Latina y me dicen que les preocupa. Y yo platiqué con ellos y me dicen que no es que estén quitando, no va a dejar Huawei de vender, sino que Huawei también nos quiere educar, porque en eso también China va muy adelantado. Allá casi todo se compra online y es lo que Huawei pretende acostumbrar a los clientes a que compres online. En todos los territorios que han quitado tiendas, perfectamente tienes los productos de Huawei disponibles de forma online. Busca online los productos de Huawei. Y ya hay países como por ejemplo aquí en México, que pues Huawei tiene tres sedes. Obviamente Huawei ataca bien los mercados donde tiene más rentabilidad. Mi país es de los países donde más vende Huawei. Y en México, pues hay sedes en la Ciudad de México, hay sedes o tiendas físicas en Puebla, hay en Monterrey, hay en Cancún. Entonces depende también los territorios. Si en tu país has visto que quitaron las tiendas, por favor busca los productos online. Perfectamente los vas a conseguir y vas a tener el total soporte de marca que siempre ofrece Huawei a todos sus clientes. Esto es lo que tenía que explicarte. Espero me haya dado a entender, me lo hayas comprendido lo que te estoy expresando. Y espero, si tienes alguna duda, cualquier aclaración que necesites, por favor házmelo saber en la descripción de este video. También aprovecho para invitarte a mi proyecto Aarón que hay de nuevo. Te invito a que veas los videos, a que te suscribas. Aarón Tech News. Y como todos ustedes saben, tuve un problema con un video de Hipbox que fue vetado aquí en YouTube. Entonces esa información la he trasladado a TikTok y a Telegram. Así que si necesitas información de Hipbox, por favor busca el video. Están los enlaces tanto en TikTok como en Telegram. Y sin ningún problema puedes tener acceso a ese video que yo grabé. Puedes tener acceso a los enlaces para que tu vida sea más sencilla y más fácil ocupando los productos de Huawei. Así que muchísimas gracias, que tengas un extraordinario día. Y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Hasta pronto.